ChatGPT4O ya está disponible en todas las cuentas gratuitas de ChatGPT y ahora te voy a dar 4 tips para sacarle el mejor provecho Usa la inteligencia El primer tip tiene que ver con la GPT Store Partamos por establecer que aquí yo esto todo lo estoy mostrando con mi cuenta gratuita de ChatGPT ¿Sí? Eso como lo podemos confirmar aquí, ya que me está diciendo que si quiero contratar ChatGPT Plus tengo que pagar, ¿cierto? Subir de nivel Ya estoy usando el ChatGPT único o normal, comillas, que es el que ofrecen en la versión gratuita que como ya expliqué en un video anterior, es el ChatGPT4O Eso sí, no es ilimitado No nos dijeron un número exacto de prompts que se le pueden ingresar gratuitamente a ChatGPT4O pero en mi experiencia no suelen ser mucho más de 5 o 10 dependiendo de lo que tú le estés pidiendo De ahí en adelante te va a contestar siempre ChatGPT 3.5 hasta que pasen cierto número de horas También al final te voy a dar un tip sobre cómo lidiar con eso Por mientras, vayamos por parte Para explorar la GPT Store, en el menú de la izquierda vas a encontrar esto Explore GPTs ¿Sí? Y al hacer clic aquí, vas a ir a dar a la GPT Store Yo ahora voy a ocultar este menú para que se vea por completo Y en este nuevo menú lo que vas a encontrar es una serie de GPTs ¿Qué son los GPTs? Son herramientas creadas con ChatGPT, basadas en ChatGPT Pero por usuarios de ChatGPT que tienen contratado el plan plus Y eso le permite crear GPTs Los GPTs también hay algunos que son oficiales de OpenAI ¿Ya? Como el de DALI y algunas otras cosas Que son creados por la misma compañía Esto que estamos viendo aquí, DALI Data Analysis ¿Sí? Creado por el equipo de ChatGPT, dice aquí bien claro Pero la gran mayoría, todos los demás Fueron creados por usuarios particulares ¿Ya? Lo importante aquí es tomar con pinza las posibilidades Porque hay muchos GPTs que son medios redundantes me parece a mí O que te ofrecen hacer algo que ya puedes hacer directamente con ChatGPT4O Pero para que tú lo revises Por ejemplo, algo que es muy útil Es que busques aquí en el buscador Pongas YouTube ¿Y qué va a aparecer? Varios GPTs que resumen videos de YouTube ¿Sí? Eso por ejemplo puede ser bastante útil Si tú por ejemplo pones manual de Gemini Vas a encontrarte con el GPT que hice yo Hace un tiempo, poco más de un mes Para hablar con el manual de Gemini en español Ya que el manual de Gemini oficial está solamente en inglés Y así tienes que ir viendo Aquí el que resuelve problemas de matemáticas El que te ayuda a redactar mejor, etcétera, etcétera Como te digo, la mayoría están bien afinados Y bien entrenados para darte algo extra A lo que debería darte ChatGPT por sí solo Pero también hay varios que pueden resultar redundantes Y por último, remarcar que los que generan imágenes No funcionan lamentablemente en el plan gratis ¿Sí? Aunque te dé acceso aquí al de Dali Si yo le pongo empezar a conversar con Dali Y le pido una imagen, digamos una mosca gigante Que en el plan plus me crearía la imagen Aquí como que amaga a que va a hacer la imagen ¿Sí? Pareciera que la va a hacer Pero finalmente va a decir que no puede ¿Sí? Y no es que no pueda ahora Sino que está seteado para que en las cuentas gratuitas No genere imágenes Para las demostraciones de los siguientes tips Me tuve que pasar a mi cuenta pagada de ChatGPT Plus Que se nota aquí porque de inmediato me avisa Que estoy usando ChatGPT 4O Y además me da otras opciones Esto porque como mencioné anteriormente Están bastante limitadas las cantidades de prompts Que se le pueden dar a ChatGPT 4O En los planes gratuitos Y yo probé un par de cosas Y ya se me agotó hasta mañana ¿Qué es lo que hace que se agote más rápido? Es algo que justamente tiene relación Con este segundo tip que te quiero dar Que es la posibilidad de entregarle archivos a ChatGPT 4O A través de esta herramienta del clip Que está junto al campo donde se ingresan los prompts escritos Yo haciendo clic en el clip Puedo entregarle archivos a ChatGPT Desde mi Google Drive O también si es que conectara con mi Microsoft OneDrive O directamente desde el computador Que es lo que voy a hacer en este caso El archivo que le estoy entregando Es una tabla Excel En la cual están todos los inscritos de este año O quizás desde finales del año pasado hasta este año En una de las modalidades de las capacitaciones Que yo estoy dando desde hace un tiempo Entonces, ¿qué hago yo con este archivo Excel? Le pregunto por ejemplo O le pido por ejemplo Que haga un gráfico Con las tres ciudades Que más se repiten En este archivo ¿Por qué? Porque yo en este archivo Que por lo demás aquí lo está mostrando Además de pedirle a las personas que se inscriben en mis cursos Su nombre, su mail, su edad Y a qué se dedican Les pregunto también a qué ciudad pertenece Entonces, con el gráfico que yo le acabo de pedir a ChatGPT Voy a tener una buena idea De cuáles son las ciudades En donde más se está contratando mi curso O al menos la versión base de mi curso de Usa la Inteligencia Antofagasta, Iquique Y Puerto Montt un poco menos Yo también podría decirle Haz un gráfico Con las cinco profesiones U ocupaciones O profesiones, déjenmelo Que más se repiten ¿Sí? Y aquí nuevamente No debería tener problemas Porque como vimos acá Asimiló el gráfico con todos sus campos Este es un gráfico que tiene Entiendo Un poco más de 100 personas Que han tomado esta modalidad del curso En los últimos meses Claro, 140 En la que aparece, como decía Su mail, su ocupación La ciudad en la que residen, etc Y aquí podemos ver nuevamente Un gráfico bien clarito Fácil llegar y descargar Si yo quisiera usarla para algo En lo que podemos ver Que la mayoría de las personas Que se han inscrito al curso base De Usa la Inteligencia Son estudiantes Seguidos por profesores Artistas, diseñadores y médicos El tercer tip que te quiero dar Tiene que ver con la posibilidad De entregarle imágenes a ChatGPT 4 Bobby En videos anteriores He mostrado que tú le puedes Entregar imágenes con textos Incluso escritos a mano Si es que no están muy Con una letra muy rara Y ChatGPT 4o Te va a hacer la transcripción Perfecta o casi perfecta Ya, esa es una de las posibilidades De entregarle imágenes Pero otra posibilidad Que a mucha gente No se le ocurre o desconoce Es la posibilidad De entregarle pantallazos De interfaces De programas O de lo que sea Que tú estés tratando De desarrollar No sé, si quieres abrir Una tienda de Shopify Sacarle un pantallazo Al menú en el cual No encuentras algo O en el caso De este ejercicio Yo le saqué un pantallazo Al PowerPoint Un PowerPoint Que me pidieron que editara Porque quería encontrar Una herramienta Dentro de este PowerPoint Entonces Le saqué el pantallazo Se lo entregué a ChatGPT 4o Y le dije Y le dije Sé que hay una forma De que PowerPoint Me dé opciones De diseño automático Para cambiar Una diapositiva Pero no la encuentro ¿En qué parte De este menú La podré encontrar? ¿Sí? Y esto se lo dije Junto con la foto Y él de inmediato Me dice Para acceder a las opciones De diseño automático En PowerPoint Debe utilizar la función Llamada diseñador De PowerPoint ¿Sí? Lo identifica Y luego me dice Cómo encontrarlo Y aplicarlo Primero selecciona La diapositiva Que quiere aplicar Tu diseño automático Y en la cinta de opciones Haz clic en la pestaña Diseño ¿Y dónde está esto? En el extremo derecho De la cinta de opciones Deberías ver un botón Llamado diseñador O ideas de diseño Y efectivamente Si yo me meto aquí Podemos ver Que en el extremo derecho Está este botón De diseñador Que era el que yo estaba buscando El cuarto y último tip Que te quiero dar Tiene que ver Con la herramienta Stop Que puede parecer Algo trivial Pero es muy importante Sobre todo En las cuentas gratuitas De ChatGPT Porque como vengo diciendo Son limitadas La cantidad de prompts Que te dan Y también la cantidad De tokens Que genera O que puede generar ChatGPT 4O En su cuenta gratuita En las cuentas gratuitas Entonces Cuando tú ves Que ya se lanzó Con una serie de textos Que a ti Ya te diste cuenta Que no tienen que ver Con lo que tú le pediste Es muy importante Ponerle Stop de inmediato Para que deje de gastar tokens Y te deje espacio Para ingresarle Nuevos prompts Además Estés o no En tu cuenta gratuita Si tú dejas Que te responda Todo lo que te quiera responder Aunque ya te diste cuenta Que no está apuntando Hacia donde tú querías Entonces Cuando sigas Alargando la conversación Y lo corrijas O le hagas nuevas preguntas Él va a considerar Todo ese texto Que tú ya diste Por descartado Al momento de darte Una respuesta Entonces ¿Cómo funciona el Stop? Aquí por ejemplo Le dije Háblame del libro Ser un niño guacho en Chile Se lo envío Y vamos a ver Que va a empezar a generar Y me dice Que es de Jorge Rojas Flores Entonces que yo al tiro Pongo Stop ¿Por qué? Porque yo el libro Por el que le estoy preguntando Fue escrito por Gabriel Salazar Entonces Si yo lo digo Que lo dejo Que me siga contestando Me voy a gastar Un montón de tokens E información En algo que yo ya detecté Que está malo Si llegaste hasta aquí Te invito a dejarme En los comentarios Que te pareció este video O algunas sugerencias Sobre contenidos Que te gustaría que abordara En próximos videos Todas las semanas Estoy subiendo dos videos A este canal Así que te invito a suscribirte Usa la inteligencia